...que lo que se plantea es un funcionamiento y una perspectiva quizá diferente a la tradicional, a la clásica. Entonces, si más preámbulo, le dejo la palabra a Pablo Sánchez y agradecerle a él y a todos los asistentes de la presencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias José Luis por la presentación y a la Sociedad Milbaína por acoger esta presentación. Es claramente un gran honor estar hoy aquí. Así que, a pesar de que ayer aterrizaba por la mañana desde el hemispeque sur y desde otro continente, intentaré adaptar a la nueva circunstancia. Aunque hoy venía en el avión y la verdad es que venía, bueno, ya un poquito todavía sin estar bien ubicado aquí en España. Como decía José Luis, yo aparte de mi trayectoria académica, pues hace unos años fundé una empresa, básicamente para promover, desarrollar y también implementar negocios inclusivos, lo que llamamos negocios inclusivos en la base de la pirámide, que es el ámbito donde yo hice mi tesis doctoral. Y ahí estamos trabajando desde hace tres años, precisamente vengo de Bolivia de un proyecto sobre este tema. Y hace aproximadamente un año, año y medio, leí un artículo en Future, una revista Future Company, una revista en Estados Unidos, que hablaba sobre el tema de las B Corp, las empresas B, también llamadas. Y la verdad es que me llamó la atención, me sentí primero muy identificado por esta filosofía de empresas for benefit, es decir, con motivación de crear un beneficio social y económico, y me puse en contacto con ellos, o sea, les escribí un correo, les comenté un poquito mi trayectoria, también mi visión, y les pregunté hasta qué punto este movimiento ya estaba implementado en España, qué se podía hacer para hacerlo. Y entonces me comentaron que estaban precisamente en conversaciones con Europa, con un socio en Europa, para poderlo implementar en todo el continente europeo. Entonces tuve que esperarme un poquito a que esas negociaciones se acabaran, y posteriormente empecé mi propia negociación, mi propio diálogo con Europa, pues para poder hacer esa representación en España. Y a raíz de esas conversaciones, desde el mes de noviembre del año pasado, o sea, es muy reciente, pues tenemos un acuerdo para hacer esta difusión y divulgación sobre lo que serían las empresas B o B-Corp en España. Las llamo más B-Corp porque empresas B, pues como todos sabemos, aquí no suena muy bien, entonces utilizaré más el término B-Corp, aunque en América Latina, por ejemplo, se utilizan empresas A. Entonces, dicho eso, voy a empezar la conferencia, un poquito introduciendo lo que yo creo a lo que responde este movimiento, tanto de B-Corp como de otros similares que están actualmente emergiendo. En mi opinión, la crisis actual, una de las consecuencias que ha dejado claramente es la falta de legitimidad en algunos ámbitos, en el ámbito político por supuesto, queda claro como están emergiendo nuevas fuerzas a raíz, digamos, de olvidar cuál es el propósito principal de la política, que es el servir el bien común y no el bien individual. Y eso también está sucediendo en algún caso en el ámbito empresarial. Recientemente hemos tenido ejemplos en el sector financiero bien conocidos. Eso ha provocado un distanciamiento, un distanciamiento de buena parte de la sociedad o de algunos sectores de la sociedad respecto a estas instituciones públicas y económicas. Por lo tanto, esta falta de legitimidad, yo creo que lo que está haciendo la parte positiva de este movimiento es que está creando alternativas, está creando movimientos que ayudan a, en este caso, el ámbito empresarial a reconocer su actuación y a reconocer su impacto en el caso que sea positivo. Por lo tanto, básicamente lo que estamos viendo es que estamos evolucionando de un paradigma en el que, podríamos decir, en el siglo XX se primaba principalmente la maximización del valor para accionista, lo que es la teoría de Friedman, donde decía que el único interés de la empresa es atender los intereses de sus accionistas, a un nuevo paradigma en el siglo XXI, donde muchas empresas empiezan ya a adoptar la teoría de Friedman, en el que son los grupos de interés los principales, digamos, valedores de la empresa y a los cuales se debe responder y se debe velar por sus intereses. Ese sería el objetivo, digamos, de las nuevas empresas que nacen bajo el paraguas también de Bicor y otros movimientos similares. Es la maximización del valor social, entendiendo el valor social como ese conjunto de grupos de interés, trabajadores, proveedores, distribuidores, empleados, la comunidad local, cercana, el propio medio ambiente. Esa atención a esos grupos de interés es lo que está, digamos, haciendo que haya empresas que ahora estén adoptando nuevos estándares de gestión y que venen por integrarlos en su vida a día. Personalmente, y esa es una opinión personal, creo que los grupos de interés tienen una fuerza de presión importante sobre esa actuación, pero son las empresas, son los empresarios, somos los empresarios los que debemos cambiar la propia empresa si realmente creemos en este modelo. Es decir, el cambio tiene que producirse desde el, digamos, el propio sector empresarial y para ello creo que necesitamos un sector privado honesto, radicalmente transparente con sus actuaciones y que además sea capaz, digamos, de velar por estos intereses de los grupos de interés. Mi opinión es que si viene de dentro la transformación va a ser posible porque se van a poder demostrar los resultados de esta buena gestión. Y ese es el objetivo poco de lo que hablo con, este es el camino a adoptar, no hablo de la solución, no creo que esta sea la solución a todos los, digamos, problemas que tenemos, ni mucho menos, pero sí que creo que es un camino en el que podemos avanzar conjuntamente y que podemos encontrar buenos aliados para transformar este modelo que tiene sus beneficios, pero también tiene sus fallos de mercado. Y en ese, digamos, avanzar nos encontramos herramientas, nos encontramos herramientas que nos pueden ayudar y yo creo que B Corp, el movimiento B Corp, es una de estas herramientas. No es la única, ni muchísimo menos, pero es una de ellas. Y nosotros definimos el movimiento como un movimiento global de emprendedores, de líderes empresariales, también de inversores, trabajadores y, por supuesto, administraciones públicas que tengan como objetivo conseguir que las empresas no sean las, digamos, más competitivas del mundo, las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo. Y el cambio de preposición es importante porque refleja, digamos, lo que previamente decía. Y con ello conseguir básicamente que esa sociedad en la que estamos trabajando sea más sostenible, consiga niveles de bienestar compartidos mucho más duraderos. Porque recordad, a mí me gustó mucho una frase de un empresario que decía no se puede triunfar en sociedades fracasadas. Por lo tanto, también tenemos que velar porque esa sociedad en la que trabajan las empresas también sean exitosas. Dicho eso, este punto de introducción más conceptual, quería explicar cuál es la organización del movimiento B-Corp, cómo se estructura y quién hay detrás de él, para entender bien cómo se estructura. La organización que hay detrás de B-Corp se llama P-Lab, es una organización sin ánimo de lucro fundada en Estados Unidos, como decía José Luis, en el año 2006. Y básicamente tienen tres funciones principales. Por un lado, certificar a lo que ellos llaman good companies, buenas compañías a través de la certificación B-Corporation. Por otro lado, tienen un sistema para fondos de inversión y gestores, que se llama B-Analytics, que ayuda a hacer la evaluación de impacto a todos aquellos fondos que invierten sus carteras en empresas que tienen un impacto social. Y por último, también tiene una función de lobby, creando legislación. En el caso de Estados Unidos, se ha creado ya la figura jurídica de Benefit Corporation, que incluye algunos de los criterios sociales, ambientales y de gobernanza que se incluyen en la evaluación de las empresas que se certifican como B-Corp. Por tanto, esta es la organización y esas son sus tres funciones. Nosotros nos vamos a centrar bastante en esta conferencia, en entender bien el sello B-Corp, el proceso de certificación, porque es sobre el cual se sustenta todo el resto de la organización. Para definir una empresa B-Corp, básicamente utilizo estas dos definiciones y las voy a leer. Las empresas con una certificación B-Corp son empresas comprometidas con el desarrollo pleno, es decir, que utilizan los instrumentos e incentivos de mercado también para dar respuesta a retos sociales y ambientales. Es decir, empresas que trabajan por y para el beneficio de la sociedad y lo hacen de forma compatible con la obtención de beneficio económico. Esto es importante, son empresas y son empresas con ánimo de lucro y ese ánimo de lucro es totalmente compatible con su actuación en otros ámbitos y se integra en ella, por lo tanto son empresas que de algún modo pasan a ser for benefit. El problema que tenemos con el castellano es cómo traducimos benefit, porque en inglés se tiene muy claro, es for profit y no for profit, y por benefit nosotros lo traeríamos igual, es decir, con beneficio, con ánimo de lucro. Yo diría que beneficio en este caso es un beneficio social, es decir, un beneficio considerado en su forma más amplia, no únicamente económico, que también, pero también social y por supuesto incluyendo también criterios ambientales en su gestión. Por lo tanto, esta sería, digamos, la definición de las empresas B-Corp. ¿Y qué compromisos adquiere cuando uno se certifica? Y hablo ahora también en primera persona porque nuestra empresa pasó por este proceso. Nosotros nos certificamos como empresa B-Corp y tuvimos que adquirir una serie de compromisos. El primero es cumplir con unos elevados estándares en tu gestión, tanto ambientales como sociales, en las diferentes áreas que luego explicaré que se integran dentro de la evaluación. En las áreas de gobernanza, en las áreas de recursos humanos, en las áreas de proveedores, etcétera, etcétera. Tienes que tener claramente esos estándares incluidos, formalizados dentro de tu gestión. Y además, importante, ese, digamos, compromiso de propósito, es decir, las empresas B-Corp tienen un propósito fundamental, su razón de ser es generar un impacto o atender a una necesidad social o ambiental. Por lo tanto, ¿por qué existen? Porque han identificado una necesidad social, han identificado una preocupación ambiental y dan respuesta a ella a través de la oferta de servicios y productos. Ese es el objetivo de las empresas, entonces se llaman empresas con propósito. Además, y eso es importante, hay un compromiso de responsabilidad legal. Es decir, cuando uno empieza el proceso de certificación, sabe que va a tener que cambiar sus estatutos de la empresa. Y los va a tener que cambiar diciendo, en un artículo donde normalmente dice que atiende los intereses financieros o los intereses de sus accionistas, va a tener que ampliar ese artículo que además de responder a los intereses de sus accionistas, debe especificar que también atiende a los intereses de sus grupos de interés. Considerando los grupos de interés también, por supuesto, el medio ambiente, además de trabajadores, clientes, etcétera. Y eso tiene una implicación legal seria en Estados Unidos. Es decir, en el momento en que uno en sus estatutos incluye este artículo, puede ser denunciado por sus grupos de interés en el caso de que no los cumpla. Aquí en España digamos que eso sería más complicado, pero en el caso de Estados Unidos los accionistas de la empresa podrían hacer esa denuncia en el momento en el que vieran que la empresa no cumple con su, digamos, obligación. Y por tercero hay un compromiso de transparencia. Y ese compromiso de transparencia básicamente se vehicula a través de la publicación de tus resultados como empresa en todas las áreas en la página web de B Corporation. Es decir, yo como empresa ahí tengo la puntuación en las diferentes áreas en las que he sido evaluado. Y cualquiera de las empresas que se certifica también tiene esa obligación de publicar esa información en la web. Con lo cual uno puede ver en las diferentes áreas cómo ha sido valorado. Y además de forma comparativa con otras empresas del sector. Esos son los compromisos que uno adquiere en el momento de certificarse como empresa BICORN. ¿Y cómo se obtiene esta certificación? ¿Qué pasos hay que seguir? El primer paso que hay que seguir es básicamente realizar una autoevaluación a través de un sistema software online gratuito en el que uno entra y tiene que responder aproximadamente en función de la empresa unas 100 preguntas que incluyen las diferentes áreas que ahora describiré. Haciendo este proceso uno tiene una puntuación inicial. Una puntuación inicial que puede ser sobre 200 y si es superior a 80 sobre 200 puede seguir la siguiente fase del proceso. Si es inferior a 80, en ese caso la empresa debería aplicar una serie de mejoras en áreas que se describen y que detalla el propio sistema para poder continuar el proceso. El primer paso es una autoevaluación y eso también tiene sus ventajas porque como decía esta herramienta es una herramienta gratuita no tiene ningún coste de hacerlo y eso a cualquiera le permite saber en qué situación está en qué está haciendo bien su gestión de la empresa y en qué áreas no lo está haciendo tan bien y además te da una comparativa y te permite saber cómo poder mejorar en aquellas áreas donde tú como empresa no has implementado alguna política o alguna acción completa. El segundo paso sería, bueno, una vez obtenidos 80 también dentro de este primer paso de los requisitos hay luego una verificación de esta información. Lógicamente el proceso inicia con una autoevaluación pero luego se produce una verificación que en primer lugar es enviando una documentación que solicitan desde mi lab esa organización que viene al principio que es quién son en última instancia los certificadores y solicitar un envío de documentación conforme a aquella información que uno ha descrito o uno ha contestado pues es real, lógicamente. Y además hay una posibilidad del 10% de que te auditen es decir, también hay una auditoría para el 10% de las empresas para comprobar que realmente es fiable la información que se ha enviado. Considerando este como primer paso después hay que hacer un cambio de estatutos como decía, o sea, hay que cumplir con los requerimientos legales que básicamente se determina a través de esta modificación de los estatutos en uno de los artículos incluyendo los grupos de interés como importantes en la toma de decisiones de la empresa. Y por último, ya simplemente una vez realizado esto se hace oficial la certificación y se hace de forma anual es decir, la certificación tiene un sistema anual en el cual en función de la facturación de la empresa se abona una cuota u otra. Esa facturación va desde un millón de euros empresas con facturación menor a un millón de euros cuya certificación, cuya tarifa es de 500 euros anuales y para que ellas empresas sea con más una facturación mayor de 100 millones de euros la certificación asciende a 25.000 euros. Y esos serían los pasos para obtener la certificación luego esa certificación tiene una validez de dos años después de los cuales hay que revisar y volver a hacer de nuevo el proceso de evaluación. ¿Qué lógica tiene eso? Sobre todo tiene una lógica de mejora es decir, cuando uno hace una evaluación si obtiene por ejemplo una puntuación determinada que le permite ser certificado pero seguro que hay áreas en las que puede mejorar y la idea es que año a año se incluyan mejoras en las diferentes áreas para lograr lógicamente una mejor gestión en los diferentes aspectos. ¿Y qué evalúa esta herramienta? Es decir, ¿qué elementos se evalúan? Básicamente, aquí los voy a describir. El primero es el de gobernanza de la empresa la estructura de propiedad sistemas de transparencia y sistemas de rendición de cuentas. En segundo lugar, toda el área de trabajadores todo el área de recursos humanos sistemas de retribución de beneficios sociales de formación, ambiente laboral también, de distribución de la propiedad por ejemplo en el caso de cooperativas todos estos elementos en el área de trabajadores. Otra área también importante la de comunidad es decir, lo que es el entorno de la empresa proveedores, sistemas de compras distribuidores criterios que se escogen temas de relaciones con la comunidad local con ONG también creación de trabajo si hay un impacto de la empresa en temas de creación de trabajo y en temas de diversidad. En medio ambiente por supuesto se valoran pues todos los indicadores tradicionales de medio ambiente de reciclaje consumos de agua energía etcétera etcétera pero digamos que la parte más diferencial y la parte singular de la evaluación no es ninguna de estas es decir estos son evaluaciones en temas operativos que son comunes a muchos otros sistemas de certificación y a otros muchos sistemas de evaluación en temas de innovación social para mí la parte realmente singular la parte realmente diferencial es la que aquí llamo como la medición integral del impacto nuevo en el negocio es el propósito de la empresa aquí lo que se evalúa es el modelo de negocio de la empresa se evalúa realmente cuál es la intencionalidad de la empresa por qué existe en mi caso mi empresa por qué existe porque quiere desarrollar negocios inclusivos y ofrecer oportunidades a poblaciones de renta baja eso es nuestra intención como negocio eso es nuestra intención como empresa trabajar para este este fundamento otra empresa puede ser pues que existe para realmente recuperar el máximo posible de materias primas e introducibles de nuevo en el ciclo productivo esto es lo que realmente lo hace singular el evaluar el propósito de la empresa el modelo de negocio y además es la parte que tiene una mayor ponderación dentro de la evaluación es decir todas estas preguntas que aproximadamente son unas 100 preguntas llevarían también en función de si la empresa opera en un país de desarrollo o desarrollado y si la empresa es de servicios o es industrial no son las mismas preguntas se va adaptando a las circunstancias pero aproximadamente son unas 100 preguntas en el caso digamos del modelo de negocio es la parte que más pondera es decir pondera alrededor de un 30-35% del conjunto del peso que tiene sobre él la evaluación con lo cual realmente se valora este aspecto y esa es la parte para mí fundamental porque hace que puede ser ese cambio digamos ya nace no solamente en los sistemas de gestión no solamente son temas de formalización de cómo uno de procesos sino también de cuál es la intención de la propia empresa y cuáles son razones de él esta simplemente es una transparencia para que veáis cómo es la interfaz de esta evaluación esto es la página web y esto es lo que uno encontraría en el momento de registrarse y empezar el proceso de evaluación aquí en las pestañitas de arriba básicamente están las diferentes áreas gobierno trabajadores comunidad medio ambiente y impacto del modelo de negocio y en cada una de ellas hay diferentes áreas y se van respondiendo las cuestiones digamos se puede hacer de forma ordenada o de forma aleatoria y se puede ir guardando a medida que uno lo va haciendo incluso en algunas de ellas aparece una pestañita que pone mejores prácticas es decir la empresa puede acceder a una base de datos en ese tema cuáles son las mejores prácticas que otras empresas han implementado de tal manera que si no tiene una respuesta favorable en ese aspecto puede conocer que están haciendo otras empresas y le puede servir también de modelo de inspiración para ir implementando sus propias acciones ¿qué obtiene la empresa cuando acabe este registro? que insisto este proceso de evaluación es gratuito con lo cual cualquier empresa obtiene esto no tiene que haber abonado la certificación porque hasta aquí no ha habido certificación es todo un proceso propio ¿y qué obtiene esa empresa? obtiene un informe de evaluación del impacto de la empresa por las diferentes variables que acabo de escribir están aquí de gestión rendición de cuentas gobernanza empleados medio ambiente etcétera y tiene este informe de forma comparativa se hace un benchmarking el sistema hace un benchmarking en el cual utiliza empresas similares de tamaño y de sector para saber cómo ha puntuado esta empresa respecto a otras empresas de su mismo sector y su mismo tamaño y por último le ofrece una posibilidad de tener una guía un plan de acción para mejorar su sistema de gestión y por supuesto su puntuación pero lo importante es su gestión y todo esto como digo lo tiene uno cuando acaba este proceso a nosotros personalmente nos fue útil o sea nosotros a raíz de hacer este proceso hemos incorporado en la empresa temas como tener un consejo asesor en el que esté formado de forma proporcional a hombres y mujeres no lo teníamos no teníamos el consejo asesor y nos planteamos porque era un tema que se valoraba positivamente tenerlo y además tenerlo con una formación equitativa otros temas que también nosotros hicimos fue por ejemplo incluir una política de compras en la empresa la tienes mentalmente pero la formalizamos y pusimos los criterios de esa política de compras y todos estos son elementos que nos dio el hecho de haber hecho este proceso de evaluación luego ¿qué beneficios aporta? ¿qué ventajas obtiene una empresa por haberse certificado con este sistema? nosotros hemos obtenido varios beneficios muy claros somos la tercera empresa en España que se certifica porque empezamos en noviembre que hace muy poquito pero hemos obtenido una visibilidad muchísimo mayor de nuestras actividades yo miro normalmente nuestro sistema de Google Analytics de nuestro sistema web y nuestra web ahora mismo tiene un 100% más de visitas que hace 3 meses y además visitas internacionales eso es un beneficio clarísimo nosotros ahora también otro tema que hemos visto que nos beneficia mucho es recibimos realmente cada semana o cada dos semanas y somos una empresa pequeña y no muy conocida recibimos candidatos que quieren trabajar con nosotros gente normalmente de Masters Estados Unidos nos contactan hay alguna posición me gusta vuestra empresa me gusta lo que hacéis sois una Biport os he visto porque sois una Biport con lo cual ahí hay un tema de atracción de talento importante desgraciadamente ahora nosotros estamos aún en desarrollo y no podemos digamos contratarlos pero sí que hemos establecido un sistema de internships con alguno de ellos y por último nosotros personalmente hablo de beneficios personales luego cada empresa puede obtener otro tipo de beneficio en función de su actividad a nosotros también nos ha ido muy bien una vez que uno se certifica tiene acceso a todas las empresas certificadas Biport es decir hay un sistema interno que te da acceso a poder contactar con cualquiera de las empresas que están certificadas es una especie de si queréis como de club con lo cual en nuestra actividad digamos empresarial cuando nos hemos por ejemplo dirigido ahora vería en Bolivia o a Chile que realmente hacemos algunos proyectos allí yo miro a ver empresas que me pueden interesar contactar de estos países y al decirles que soy una empresa Biport la relación es en realidad los vemos es como hay enseguida un mismo lenguaje y por lo tanto es fácil establecer relaciones comerciales establecer relaciones digamos empresariales entre estas empresas por supuesto hay otros beneficios estos digamos nosotros de momento no los hemos manifestado no los han manifestado pero el tema de digamos la atracción de inversores y capital en Estados Unidos muchos fondos están incluyendo como criterio el ser Biport para poder realmente invertir en ser empresas que puedan invertir en ellos de tal modo que una empresa Biport tiene mejor acceso a financiación de tipos como de fondos de inversión de impacto también como decía antes un elemento es la propia mejora en la gestión que te ofrece la herramienta esa mejora se produce gracias a hacer todo ese proceso de evaluación y reflexión posterior que se deriva de haber hecho digamos el Bip para SESB la evaluación la autoevaluación luego hay otro tema importante también es que dentro de estas relaciones que se ofrecen entre empresas se ofrecen descuentos y servicios es decir por ejemplo una de las empresas que está dentro de Bicorp es Patagonia una empresa de productos textiles de Estados Unidos y ofrece a todos los trabajadores del resto de empresas Bicorp un descuento del 20% de sus productos con lo cual se generan también relaciones comerciales o un marketplace dentro de este propio club que ayuda a dinamizar o a encontrar también un nicho lógicamente un empleado de Bicorp es muy sensible a este tema y pues tiende luego a buscar decisiones o a tomar decisiones de consumo muy relacionadas con ellas y como decía también hay un tema de diferenciación competitiva de liderazgo hay empresas que realmente quieren ser líderes en esta nueva visión empresarial y buscan un reconocimiento externo sabemos que la RSC el 75% de los consumidores considera que la RSC es una actividad de marketing propia de las empresas con lo cual no hay una credibilidad muy grande sobre las propias acciones de la RSC faltan elementos estándares sistemas externos de reconocimiento y este es uno de ellos con lo cual el permitir o el utilizar esta marca externa junto con digamos tus actuaciones da mucha más credibilidad puede convertir a esta empresa en un líder en su sector y luego muy breve explicaros también esta otra herramienta que es muy potente la verdad es que es muy 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 interesante que es la de B-Analytics como decía al principio B-Corp es la certificación para empresas y B-Analytics es todo el sistema que utilizan sobre todo gestores y fondos de inversión para tener una evaluación y medición del impacto de sus carteras de inversión ahora mismo ya hay más de 60 fondos de impacto utilizando B-Analytics algunos importantes patrimonios en él hay incluso organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo que ya lo están utilizando y básicamente esto es una plataforma en la cual un gestor decide que todas sus empresas como mínimo rellenen la información que aparece en la autoavaluación como es gratuita las empresas lo pueden hacer se comprometen a hacerlos y luego tienen una información agregada y analizada y comparada de los diferentes indicadores que se incluyen en las áreas que antes mencionaba lo cual uno puede saber perfectamente el impacto que está teniendo esa cartera de inversión de forma agregada y comparada con otras carteras de inversión similares como decía los clientes principales son gestores y fondos de inversión pero no únicamente por ejemplo ya hay municipios que utilizan bien para valorar las empresas a las que están apoyando en sus incubadoras para conocer cuál es el impacto social y económico por supuesto y también hay grandes empresas que lo utilizan como un sistema de evaluación de proveedores a los cuales a los proveedores les solicitan que informen sobre el conjunto de indicadores o una selección que ellos determinen que es la necesaria para realmente hacer una valoración para el departamento de compras de estas empresas con lo cual es una herramienta que tiene además decir que está integrada dentro del sistema de indicadores IRIS y dentro de lo que sería el Global Impact Investment Trading System que al final depende de B-Analytics con lo cual es uno de los estándares ahora mismo a nivel mundial principales para hacer la medición y comparación sobre impacto en temas de inversión ¿Cuál es el universo actual de B-Corp en el mundo? Actualmente hay algo más de 1.200 empresas en 38 países todas con este objetivo común de transformación de la forma en que las empresas piden su éxito y ya hay prácticamente más del 30% que están fuera de Estados Unidos todavía es mayoritario en Estados Unidos es donde tiene mayor peso lógicamente porque es donde nació pero es significativo que el 30% ya estén fuera de Estados Unidos dentro de estas empresas dentro de este movimiento como antes comentaba José Luis en el 2006 es cuando se creó Pilar o sea hace ya ahora nueve años posteriormente en el 2011 se amplió a Canadá en el 2012 se amplió a Sudamérica allí se llama Sistema B ha adoptado este nombre por la idea de pensamiento sistémico de cambiar el sistema en que las empresas actúan posteriormente pasó a Australia y Nueva Zelanda y como digo recientemente en el 2014 ya se ha implementado en Europa en Europa aproximadamente hay unas 50 empresas actualmente ya certificadas en España como os decía hay 3 pero tenemos unas 45 ya en proceso de evaluación o sea en proceso ya de haber empezado el proceso de evaluación ahora en abril entre el 21 y el 23 de abril se organizará y se celebrará en Amsterdam el primer encuentro de empresas europeas Bicorp que será también la forma de dar a conocer a una mayor población y a mayor escala este movimiento en Europa donde nos vamos a reunir todas las empresas y además van a participar también otro tipo de académicos empresarios líderes de opinión deciros por ejemplo que no se ha anunciado todavía por lo tanto puedo dar la premicia casi que Triodos se va a certificar como una empresa Bicorp en Holanda y que posteriormente lo hará en España eso va a suponer un curso importante porque además Triodos plantea la posibilidad de conceder de forma preferente luego algunas ventajas a empresas que hayan obtenido este tipo de certificación aquí es una pequeña selección de algunos digamos algunas empresas que internacionalmente ya son empresas Bicorp deciros que la mayor parte de estas empresas de las 1200 que hay mencionado anteriormente son pymes la mayor parte son empresas pequeñas y medianas hay alguna multinacional pero no es mayor en Italia algunos casos conocidos como aquí podría aparecer Ben & Jerry o Patagonia recientemente la mayor del mundo que se certificó es una empresa brasileña que se llama Natura que es de cosméticos una empresa que tiene un sistema de cadena de aprovisionamiento realmente que impulsa y promueve mucho los negocios inclusivos a través de su cadena de aprovisionamiento pero insisto la mayor parte de estas empresas son sobre todo pymes que nacen con este objetivo de impacto y cuyos sectores principales serían servicios y consumo ¿y cuáles serían algunas de las acciones nosotros desde que somos representantes de Bicorp en España estamos también desarrollando un plan de negocio para el propio Bicorp España ¿y cuáles son algunas de las acciones principales que pensamos que podemos hacer en los próximos dos años nosotros tenemos un contrato con BILAB Europe de cinco años y para los dos años hemos detallado algunas acciones que os comento a continuación la primera es la crear una comunidad de Bicorp como decía ya tenemos tres pero tenemos en cartera unas 40 de las cuales seguramente unas 8 o 10 podrán certificarse por los resultados que están obteniendo y el objetivo sería lograr a finales de este año llegar hasta 25 ampliopresas y nos gustaría que en cinco años pudiéramos tener 100 empresas Bicorp en España como mínimo como mínimo el segundo objetivo es establecer una red de alianzas aquí estamos buscando alianzas con asociaciones empresariales con universidades ya hemos firmado por ejemplo en Barcelona con EAD Business School estamos también con ESADE trabajando que participamos en la jornada de innovación social de ESADE y invitamos a uno de los fundadores de Villa Europe y estamos trabajando también en la creación de contenidos formativos para las propias escuelas de negocios con Bicorp y en esos contenidos estamos pensando por ejemplo en que sean los propios alumnos que ayuden a empresas que estén interesadas a hacer no solamente el proceso de evaluación sino que además también hay la implementación digamos de todo un plan de mejora que pueda resultar como del proceso de evaluación también hay un tema muy importante que es en el que queremos trabajar que es la generación de incentivos al final cuando vas a las empresas hablas con ellas ellos quieren unos incentivos también queremos también que haya un reconocimiento mayor de lo que implica ser Bicorp y ese reconocimiento viene principalmente de administraciones públicas que puedan favorecer aspectos como compra pública o que tengan una puntuación preferente o positiva por el hecho de disponer de estos sistemas de certificación y también con fondos de inversión porque al final los fondos de inversión también influyen a la hora de conseguir mayor capital y queremos hablar con todos aquellos fondos de inversión que tengan un objetivo de impacto para que también adopten sus criterios positivos de selección el tener la certificación Bicorp y por último también nos gustaría realizar un piloto de un proyecto que llamamos Mejor para la Ciudad que se ha hecho en Estados Unidos en Nueva York recientemente Nueva York en el municipio ha utilizado esa base que estaba explicando hace poco ese sistema de vía analytics para hacer una evaluación de las empresas que trabajan en el municipio y seleccionar aquellas que tienen un mayor impacto con lo cual se podría hacer por ejemplo un piloto en Bilbao o se podría hacer un piloto en alguna otra ciudad para conseguir realmente identificar aquellas empresas que tengan un reconocimiento por ello que tienen un mayor impacto para la ciudad y para su entorno entonces estos serían algunos de los principales objetivos que nos marcamos como digamos plan de desarrollo y de momento lo estamos haciendo planteándonos pues lo estamos haciendo como una línea o una actividad dentro de nuestra propia empresa pero no descartamos al menos yo no lo descarto que de aquí a dos años en función de su evolución creemos una empresa aparte que pueda ser B Corp España y que se dedique exclusivamente de esta actividad en función también de cómo veamos cuáles son los resultados iremos avanzando en eso de momento lo estamos haciendo como integrada pero también está en nuestro plan poder tener un spin-off una actividad propia una nueva empresa que haga esta actividad y un poquito como reflexiones como reflexiones finales como algunos de los aspectos que me gustaría resumir de la charla que estamos teniendo para mí y esto es una opinión propia por supuesto necesitamos o las empresas necesitamos herramientas inclusivas que nos permitan realmente avanzar hacia este cambio de paradigma y que nos reconozcan por ello y para mí B Corp es una de estas es una herramienta que no discrimina que en principio cualquier empresa con ánimo de lucro puede adoptar y que aquellas incluso que inicialmente tengan una puntuación muy baja tienen una motivación si el empresario el fundador realmente tiene esa visión de adoptar unas serias medidas para avanzar no hay ningún elemento discriminatorio a priori el único discriminatorio es que tiene que ser una empresa luego también hay un elemento importante en el que me estoy dando cuenta desde que digamos nosotros estamos certificados y desde que veo que tenemos relaciones con otras empresas hay un compromiso legal como decía anteriormente que se refleja en los estatutos pero hay otro compromiso que casi diría que es igual o más importante que es el compromiso moral al final cuando uno pertenece a un club cuando uno pertenece a una sociedad de algún modo quiere comportarse de acuerdo a las reglas y normas de esa sociedad y eso te obliga moralmente es una obligación moral que existe igual como existen en los microcréditos las garantías cruzadas pues en este caso en el caso de Sena Empera Micor cuando tú hablas con Empera Micor te das cuenta que tienes un lenguaje tienes una forma de actuar que no puedes entre comillas defraudar estoy seguro que habrá casos en los que puede haber casos excepcionales en los que no se dé esta situación pero hay un compromiso moral que me parece muy importante que es lógicamente el compromiso de conseguir desarrollar un sistema económico con impacto ambiental positivo y social para mí uno de los elementos diferenciales de Micor respecto a otras evaluaciones certificaciones que he conocido es precisamente el hecho de la comunidad es algo que no he visto que haya otros sistemas que te generen que te otorguen y en cambio desde el inicio desde el principio que nosotros hemos entrado aquí pues hay un sentimiento de comunidad muy fuerte hay un sentimiento de poder realizar actividades empresariales en nuestra comunidad de participar en eventos conjuntos de que te dan una plataforma de difusión y visibilidad y eso es un elemento para mí importante y diferencial de este movimiento de este tipo de certificación de Micor también todo esto no irá a ningún sitio si no hay apoyos públicos y privados soy consciente de ello nosotros estamos trabajando ya por ejemplo con el Ayuntamiento de Barcelona para que adopte algunos de estos sistemas soy consciente de que sin ese tipo de apoyos en Europa es muy difícil que podamos avanzar con lo cual vamos a buscarlos y son necesarios tanto de administraciones públicas que promuevan no digo que promuevan Micor que promuevan los estándares que hay detrás de Micor eso sí que me parece importante y igualmente para fondos instituciones financieras etcétera y todo eso va a permitir o va a favorecer que haya un mayor reconocimiento de este tipo de estándares entre ellos el de Micor y creo que además eso es un el último punto de mi reflexión tiene un elemento importante y en el que seguro que hemos debatido mucho en muchas ocasiones es cómo favorecer el consumo responsable cómo favorecer que las personas podamos adoptar decisiones de consumo responsables cuando estamos haciendo nuestras compras del día a día cuando tomamos nuestras decisiones de inversión etcétera el tener sistemas relativamente sencillos de cara al consumidor aunque detrás haya un sistema complejo pero que al menos el consumidor reciba una información sencilla y fácil de identificar sobre aquello que es responsable o no es muy útil y yo creo que este tipo de certificación y B Corp en concreto en ese sentido es muy útil hay incluso en algunos casos en Estados Unidos ya hemos visto cadenas de distribución supermercados que hacen campañas de productos con lineales o con digamos apartados del supermercado donde única y exclusivamente hay productos B Corp ese tipo de favorecer ese tipo de compra responsable es uno de los elementos yo creo que ofrece mayores ventajas de cara al consumidor y en el cual puede estar también en el cual puede apoyarse mi cuerpo dicho eso básicamente deciros que como socios estratégicos en España de B Corp estamos nosotros aquí tenéis mi correo electrónico cualquier tipo de duda de consulta cualquier cosa podéis contactarme estamos haciendo este trabajo conjuntamente con una empresa que se llama Kiwa Valenciana que es certificadora y que tiene experiencia en el mundo de la certificación y además que está apostando por todas las certificaciones de carácter responsable temas de huella CO2 etcétera y con esto concluyo espero que haya sido interesante que os hayan surgido consultas críticas también por supuesto porque ayudan a la mejora y ayudan a reflexionar y ayudan a introducir por supuesto mejoras en todo el producto y bueno estaré dispuesto a escuchar posteriormente vuestras consultas y dudas bueno es cargasco Pablo esto vamos a seguir un poco como te he comentado antes vamos a hacer una comida más o menos rápida y después todas las consultas porque yo creo que todo lo que nos ha expuesto es sugiere muchas preguntas y muchas cuestiones a partir es cargasco gracias Gracias. Gracias.